Sí, estuvo aquí la semana pasada. Seguramente se acuerda que empezamos esta serie que va la semana pasada y el día de hoy, donde estamos hablando de por qué el Señor lo trajo a esta iglesia en realidad, por qué el Señor nos ha hecho parte de un cuerpo, por qué nosotros estamos aquí. Y al mirar Primera de Corintios, capítulo 12, que es un texto que habla acerca del cuerpo de Cristo, de la iglesia, tanto de la iglesia, vamos a ponerle universal, que son todos los creyentes en todas partes del mundo, pero es la expresión de esa iglesia a niveles locales, como la iglesia del pueblo. En este texto encontramos por lo menos cinco cosas que nos dicen no solamente cómo la iglesia es, pero cómo debemos verla. Y nos dice que somos una familia sobrenatural, inquebrantable, interdependiente, cuidadosa y costosa. Que la familia de la iglesia del pueblo es sobrenatural, inquebrantable, interdependiente, cuidadosa y costosa. Ahora déjenme empezar, empezando haciendo un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada, porque si no entendemos lo que pasó la semana pasada, entonces lo que voy a hablar el día de hoy no tiene ningún sentido. Este es un resumen de cinco o diez minutos, no sé, como dos horas más o menos, y de ahí seguimos más adelante. ¿Estamos? Uno de mis argumentos más grandes es que cuando la Biblia utiliza diferentes términos y palabras y conceptos para describir la iglesia del Señor. En realidad no hay un solo término, hay varios términos. Por ejemplo, hoy vamos a hablar un poquito, habla de que somos amigos, habla de que somos el cuerpo de Cristo, habla de diferentes formas. Pero la forma más popular, la que aparece más veces en el Nuevo Testamento para escribir la iglesia del Señor es que somos familia. Y la razón que sabemos eso es porque Pablo, por ejemplo, llama a la iglesia hermanos en Cristo. Nosotros tenemos que ser hermanos y hermanas. Pablo dice que las relaciones deben ser como las relaciones de una familia. La gente mayor debe mirarse como padres, la gente nuestra como hermanos, como hermanitas. El Señor Jesús habló de la iglesia que vino a formar una nueva familia. El Nuevo Testamento está lleno de esas referencias. Lo interesante es que esa familia es muy diferente a las familias naturales de las cuales nosotros venimos. Punto número uno, porque nosotros somos una familia sobrenatural. Y lo que quiero decir que somos una familia sobrenatural es que la única razón por la que usted está aquí, la única razón por la que yo estoy aquí, la única razón por la que usted es parte de la iglesia del pueblo, es porque el Señor así le plació. Porque el Señor lo escogió, el Señor lo trajo y el Señor lo unió en este lugar. Yo sé que todos nosotros escogimos la iglesia hasta cierto punto. Algunos de ustedes escogieron la iglesia cuando estábamos en Wheaton y luego que se pasaron aquí. Algunos de ustedes escogieron la iglesia cuando estábamos aquí. Algunos de ustedes estaban conduciendo por North Avenue y vieron la iglesia. Y hay gente que nos está viendo en otras partes del mundo, bienvenidos todos, que también consideran que la iglesia del pueblo es parte de ellos. Y todos diríamos, nosotros escogimos la iglesia. Pero lo que la Biblia nos dice es que aunque nosotros sí escogimos la iglesia, era Dios obrando en nosotros para que nosotros fuéramos parte de esta iglesia. ¿Cómo yo sé eso? Porque Pablo argumenta que toda la Trinidad estaba envuelto en este proceso de nosotros decir que somos miembros de la iglesia del pueblo. Por ejemplo, Pablo nos dice que fue Dios el Padre el que nos escogió. Es el Dios el Padre el que nos pone como parte del cuerpo y nos acomoda dentro de ese cuerpo. Es la obra de Dios Padre. Pero de la única forma que alguien se hace realmente parte de la iglesia, no solamente cuando Dios Padre lo escoge, pero cuando los hermanos han puesto su fe en Cristo, aquel que nos redimió, aquel que nos unió, aquel que compró nuestra salvación, aquel que tomó el castigo que nosotros merecíamos y que ahora estamos en Él, unidos en Él. Entonces nosotros somos parte de este cuerpo porque Dios nos escogió y nos trajo, pero Él fue por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que podemos decir que somos hermanos. Y lo interesante es que el Espíritu Santo no se queda atrás, porque este texto habla del Espíritu Santo más que cualquier otra cosa y nos muestra que el Espíritu Santo realmente es el que ilumina la mente. El Espíritu Santo es el que te permite ver y creer y lo que tienes que creer y ver. Que fue el Espíritu Santo el que nos trajo juntos y que fue el Espíritu Santo el que nos da el poder y nos equipa para poder servir el cuerpo. La iglesia es una familia sobrenatural. No es creada por el hombre, inventada por el hombre, manejada por el hombre. Es Dios en medio de su iglesia. Es por eso que uno de los argumentos que yo hice la semana pasada es que Pablo dice que la iglesia tiene griegos y judíos, esclavos y libres. Y es simplemente una forma de Pablo decir que la iglesia está compuesta de todas clases de diferentes personas, de diferentes trasfondos, de diferentes nacionalidades, de diferentes grupos étnicos, de diferentes preferencias, de diferentes clases sociales. Es más, mi argumento es que si el Señor no hace la obra en la iglesia del pueblo, usted y yo jamás nos hubiéramos escogido el uno al otro. Es más, usted lo va a poner de esta forma. No se ofenda. Yo no creo que yo los hubiera escogido a usted. Realmente. Y no creo que usted me hubiera escogido a mí. Porque nosotros nos movíamos en diferentes círculos. Tenemos diferentes experiencias. A lo mejor tenemos diferentes estilos de vida, diferente filosofía de vida. Pero no importa porque lo que hace la iglesia tan hermosa es que el Señor escoge gente que viene de todas clases de trasfondos y los pone como un solo cuerpo. Es más, mi argumento la semana pasada también fue que por nuestras diferencias no solamente nunca nos hubiéramos escogido el uno al otro, sino que cabe la posibilidad que nosotros fuéramos enemigos los unos de los otros. Eso es lo que decía el erudito D.A. Carson. Él decía, la iglesia no está hecha de amigos naturales, está hecha de enemigos naturales. ¿Tú no crees que eso es verdad? Lo único que tú tienes que hacer es mira las diferencias entre nación y nación. Y te vas a dar cuenta que sin Espíritu de Dios nosotros haríamos todo lo que los demás hacen. ¿Por qué? Porque a los mexicanos no les gusta mucho los centroamericanos. A los centroamericanos no les gustan mucho los mexicanos. A los mexicanos no les gusta mucho. A los centroamericanos tampoco les gustan mucho los de Sudamérica. A los de Sudamérica no les gustan mucho los demás. Y dentro de Sudamérica, el colombiano tiene problema con el venezolano, el venezolano tiene problema con el colombiano, todo el mundo tiene problema con los peruanos y los chilenos y nadie quiere a los argentinos. Entonces, ese sería el problema. Espero yo que no tengamos miembros. Para mis hermanos en Argentina, los amamos es simplemente una explicación. No, en realidad, fuera de broma, cuando estaba ahorita de viaje a Miami con Coalición por el Evangelio, todos mis amigos ahí estaban. Hay dos hermanos que son argentinos. Y empezamos a hablar de fútbol. ¿Qué es lo que se llama? Y hablamos precisamente de eso. Es que naturalmente las naciones se dividen. Y sin embargo, nosotros estamos juntos, juntos por el Evangelio. Entonces, yo creo que es verdad. Yo pienso que la iglesia del pueblo, la iglesia en general, es una obra sobrenatural. Un hombre, un teólogo alemán, muchos años atrás se llamaba Dietrich van Hofer, él que escribió un libro que se llamaba Life Together, la vida juntos. Y él tiene una descripción de la iglesia. El título que lea la iglesia es Nosotros somos una realidad divina. Es Dios trayendo junto gente que jamás lo hubiera hecho simplemente por nuestras tendencias naturales. La iglesia del pueblo es una familia sobrenatural. Pero no solamente es una familia sobrenatural, que yo entiendo que el texto me muestra que hay una segunda cosa, es que somos una familia inquebrantable. Por lo menos deberíamos ser una familia inquebrantable. Los dos argumentos que yo doy ahí son simples. Si usted nota, nosotros estamos unidos por el Espíritu Santo, es lo que dice el texto. No solamente por el Padre y el Hijo, sino que el Espíritu Santo es el que lo hace. Y lo interesante es que cuando tú miras el resto del Nuevo Testamento, en específico las epístolas, hay un montón de veces, cien veces para ser exactos, por lo menos cien veces para ser exactos, donde se le manda, hay esto que se llama los unos a los otros. Y lo vas a encontrar todo en las epístolas. Amense los unos a los otros, comprometanse los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros, confíense en los pecados los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, apóyense los unos a los otros. Interesante que cada una de las veces que aparece esa frasecita en las epístolas, en el Nuevo Testamento, siempre está hablando de la Iglesia del Señor. Esos versículos siempre se aplican a la Iglesia del Señor. Es por eso que en el versículo 27 dice que somos miembros de su cuerpo. ¿Tú sabes por qué es tan importante? Porque está diciendo que tú no te perteneces a ti mismo y que yo no me pertenezco a mí mismo, pero que nosotros le pertenecemos al Señor y su iglesia. Ahora, yo sé que en la cultura moderna eso le choca a la gente, incluyendo la Iglesia del pueblo. ¿Qué significa? Yo no le pertenezco a nadie, solo a Dios. Tiene que leer su Biblia. Porque no solamente tú le perteneces a Dios, todos nosotros le pertenecemos también a su iglesia. Escucha acá. Tu actitud hacia la Iglesia del Señor es tu actitud hacia el Señor. Porque el Señor por diseño divino creó la Iglesia para que nosotros fuéramos parte de la Iglesia, para que amemos la Iglesia, para que sirvamos la Iglesia. La Iglesia también nos edifique a nosotros. Mire, esto también lo dije la semana pasada, hay varias razones bíblicas por la cual la gente cambia de iglesias. Y hay razones bíblicas por las que la Iglesia debe ser confrontada muchas veces. Y hay razones bíblicas porque muchas veces la Iglesia se divide o cambia de Iglesia. Lo que el creyente sí no puede permitir. Y por más de que la Iglesia haya hecho unas loqueras a lo largo de la historia, lo que el creyente no puede permitir esto es evadir la Iglesia o dividir la Iglesia o dañar la Iglesia, porque la Iglesia al fin y al cabo es la idea de Dios, la obra de Dios para los propósitos de Dios. ¿Amén? Es más, como no los noté muy convencidos, háganme un favor, mire a la persona que está a lo suyo y le va a repetir lo que le voy diciendo una por una. La Iglesia es la idea de Dios. Es la obra de Dios para los propósitos de Dios. Esa es más o menos la explicación que Pablo nos da. Esa es la teología, vamos a decirlo. Este es el argumento bíblico de por qué la Iglesia existe. Lo que me encanta de lo que Pablo hace aquí en 1 Corintios capítulo 12 es que no solamente nos da la idea, no solamente nos da los versículos, no solamente nos da la teología. Nos va a decir cómo se ve eso en la vida práctica y cómo la Iglesia funciona. Y nos va a mostrar que en la Iglesia del Señor, en la Iglesia Universal del Señor, pero en su expresión local, nosotros somos interdependientes. Punto número tres. ¿Tú sabes lo que la palabra interdependiente significa, verdad? Que yo no soy independiente de ti y tú no eres independiente de mí. Que tú eres dependiente de otra gente y otra gente es dependiente de ti. Eso es lo que significa ser interdependiente. Que nadie es lo autosuficiente como para no necesitar a otros hermanos. Que nadie es lo suficientemente, está suficientemente equipado o tiene todas las habilidades o todos los dones como para no necesitar a nadie más. Que el creyente por diseño necesita otra gente. No solamente a tu familia. ¿Sabes por qué digo eso? Porque este texto no es acerca de la familia. Mira cómo Pablo habla de la iglesia. Versículo cuatro. Empezando en el versículo cuatro. Ahora bien, hay diversidad de dones. Versículo cinco. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo seis. Y hay diversidad de operaciones. Lo interesante acerca de la diversidad, el concepto de diversidad, es que te dice que Dios a propósito en su soberanía, en su gobierno, en su sabiduría, llama a gente y pone gente como parte de un cuerpo donde estamos supuestos a tener diversidad de dones. Nosotros no estamos supuestos a hacer exactamente lo mismo. Nosotros no estamos supuestos a tener todos los dones tales como los tenemos como individuos. Es más, si usted conoce a alguien que piensa que tiene todos los dones, sáquenle el chamuco en el nombre del Señor. Sonó como broma y bueno, sí fue broma, pero aquí en Estados Unidos se levantó una secta con un hombre que dijo que tenía todos los dones del Espíritu Santo. Por eso se lo dije. Ahora, por diseño divino, tú tienes algunos dones y alguien más tiene otros dones. Lo interesante que tienes que ver ahí es que es Dios el que da esos dones. Tú no lo trabajas, tú no lo compras, tú no lo buscas, Dios te lo da y te lo dio en el momento que te convertiste porque viene con el Espíritu Santo. Entonces, me le hago la pregunta, ¿cuántos son, ¿cuántos de ustedes tienen dones? Levanten la mano. No, bájen la mano. ¿Cuántos de ustedes son cristianos? Levanten la mano. Si tú eres cristiano, tú tienes dones. Escucha acá, el razonamiento es súper simple. Nadie se puede convertir sin la obra del Espíritu Santo. ¿Amén? Y cuando uno se convierte, automáticamente tiene el Espíritu Santo. ¿Amén? Y con el Espíritu Santo vienen los dones. ¿Amén? Entonces, si tú piensas que no tienes dones o es porque no tienes mala teología o no eres cristiano. Porque es imposible ser creyente sin el Espíritu Santo. Por lo tanto, es imposible ser creyente sin un don espiritual. ¿Está conmigo? Lo que tú tienes que ver, pero, es cómo esos dones funcionan en el cuerpo. Y para entender eso, tienes que mirar, por ejemplo, la palabra dones, que es donde viene la palabra carisma, que es la raíz de la palabra carisma, donde encontramos la palabra gozo. Entonces, desde una perspectiva bíblica, si tú eres cristiano y tienes el Espíritu de Dios en ti y tienes un don, entonces, bíblicamente, todos somos carismáticos. ¿Está conmigo? Porque todos tienen el Espíritu Santo y tienen dones. Lo interesante es que esos dones, como la raíz de la palabra es gozo, entonces, quiere decir que todos los dones del cuerpo de Cristo no solamente se tienen que elevar, se tienen que recibir, pero se tienen que celebrar todos los dones. No hay ningún don que no se pueda celebrar o recibir o apreciar. La segunda cosa que tienes que mirar ahí tiene que ver con la palabra ministerios, que es de donde viene la palabra diáconos, por ejemplo, para los que vienen de iglesias así. Y eso significa servir. Y eso me parece a mí tan importante porque el creyente tiene que entender que tu don no es tu don. No es para elevarte a ti, no es para que la gente te reconozca, no es para que la gente te aprecie, no es para que la gente diga, wow, mira el don que él tiene. La única razón por la que tú tienes un don es para servir. Por eso es que una de mis frases favoritas es el que no sirve, no sirve. Si tú eres creyente y no sirves, no sirves. Porque es imposible tener un don que no utilices para servir el cuerpo. Tú sabes cómo la iglesia ha perdido esto muchas veces, pensamos erróneamente que el don es lo que Dios te da para que los demás te reconozcan. pero tu don es simplemente y lo vas a ver en un segundo para el bien común, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que otros crezcan en su relación con Cristo, para que crezcamos en nuestra santificación siendo cada vez más como Cristo. Ahora, hay una tercera palabra que él utiliza y que yo pienso que es extremadamente importante y dice que hay diversidad de operaciones. Ahora, yo realmente no pienso que esa es la mejor traducción. La palabra operaciones es de donde viene la palabra energía. ¿Tú sabes por qué es tan importante? Porque te está diciendo, escucha aquí, que el don viene con una energía, viene con un poder, no como la nueva era, no como aquí se siente una energía, no, nada de esas cochinadas. Que el don viene con la energía o el poder de Dios. Que cuando alguien utiliza el don que el Señor le ha dado, viene con el poder de Dios porque el don viene de Dios. Por eso es que, mire, a mí me ha ayudado tanto eso como predicador. Porque hay veces yo predico bien, hay veces predico más o menos y hay veces predico de la patada. Pero si yo pongo mi esperanza en la calidad de mi sermón, jamás predicaría. ¿Tú sabes cómo el Señor utiliza el sermón? Porque es un don que viene con su poder, no mi poder. Es por eso que en el versículo, la segunda parte del versículo 6 y el versículo 7 Él dice esto. Él es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. La palabra, una palabra mejor traducida ahí, Él es el que empodera a todos. Versículo 7 Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu ¿para quién? Para el bien común. ¿Sabes qué es interesante? Dios va a cumplir sus propósitos contigo o sin mí. Contigo, contigo o sin ti. Conmigo o sin mí. Él va a cumplir sus propósitos. Pero Él escoge utilizar nuestros dones para cumplir sus propósitos. Eso me llama a mí mucho la atención. Que el Señor escoge utilizar tus dones para cumplir sus propósitos. Ahora, Pablo es un buen pastor. Pablo piensa como pastor. Pablo sabe que cuando va a enseñar esto tiene que pensar en dónde está la congregación, qué piensa la congregación, qué opina la congregación. Y Pablo sabe que en toda congregación hay dos clases de personas. En toda congregación. Bueno, hay tres, pero vamos a hablar de dos clases de personas. Están aquellos que piensan que no tienen nada que dar. Que como que su don o que no tienen dones o como que su don no tiene realmente nada que contribuir a la iglesia. Y es la forma que alguien en la iglesia del pueblo piense así. Mira lo que dice Pablo en el versículo 14. Pero el cuerpo no es un solo miembro sino muchos. Por definición, el cuerpo requiere de mucha gente. Versículo 17. Y si todo el cuerpo fuera el ojo, ¿qué sería el oído? Si todo fuera el oído, ¿qué sería del olfato? Y básicamente, Pablo está diciendo, no importa tu experiencia, no importa cuánto tiempo tienes en el cristianismo, no importa si te acabas de convertir hace 30 segundos. Si tú eres creyente, tu don, el cuerpo necesita. Tu don es necesario. Se requiere que lo utilices porque la única razón, parte de la razón para que el Señor te trajo aquí es para que tu don bendiga a otros. Por lo tanto, ninguno en la iglesia del pueblo debe mirar su don como que no tiene nada que contribuir. Ninguno. Porque tu don se necesita. El oído necesita a los pies, los pies necesitan a las manos, las manos necesitan la cabeza, la cabeza necesita todo el cuerpo. Pero hay un segundo grupo de personas que son los que yo me he encontrado más en la iglesia. No en la iglesia del pueblo en general necesariamente, pero en la iglesia en general. Y el segundo grupo de personas son aquellos que realmente piensan que no necesitan a nadie. Porque ¿cuántos de ustedes han luchado alguna vez de eso en su vida? ¿Tú sabes de dónde sale eso? Obviamente, en un sentido de autosuficiencia y todo lo demás, pero es porque muchos de nosotros nos hemos comido el cuento que cuando el Señor nos salvó, lo único que yo necesito es Dios y yo. Y si esa es tu forma de pensar, yo tengo que hacerte la pregunta ¿de dónde salió eso? Porque eso no está en la Escritura. Es más, si Pablo lo hace súper claro, tú necesitas otra gente. Mira el versículo 21, pero el ojo no puede decirle al hermano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no los necesito. Versículo 22, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Entonces, si hay alguien aquí que no creo que haya porque nosotros ya estamos completamente santificados, pero si hay alguien aquí que piensa que no necesita el don de su hermano, tiene que aprender a leer la Biblia bien. yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. Necesitamos la sabiduría que otros tenemos, necesitamos el discernimiento que otros tienen, necesitamos la administración que otros tienen, necesitamos las enseñanzas que otros tienen, necesitamos todo un montón de cosas porque nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Todo el mundo necesita a alguien. Ahora, yo quiero hacer una explicación rápidamente cómo funciona eso porque aún en su entendimiento de cómo los dones vienen es bien interesante porque, por ejemplo, nosotros podemos decir algo parecido a esto. Por ejemplo, yo puedo decir algo parecido a esto. En esta iglesia tenemos varia gente que predica, tanto en inglés como en español. Yo podría decir, aquí hay muchos predicadores, ¿para qué yo predico? Yo podría decir eso. Lo interesante de la forma que el Señor obra en nosotros es que yo lo puedo decir con plena confianza que mi don de enseñanza es único a mí. Que el don de enseñanza del pastor Daniel, el don de enseñanza del pastor Sergio es único a ellos, aunque tenemos el mismo don. ¿Tú sabes por qué? Porque el don viene abrazado, enredado con la personalidad, el trasfondo, las experiencias, la forma en que pensamos, un montón de cosas. Es por eso que todos los maestros enseñamos diferente, porque tu don se ejerce no separado de la persona que el Señor ya te hizo, no separado de cómo el Señor te hizo y no separado de lo que tú has vivido. Es por eso que la iglesia del pueblo y la iglesia tiene que celebrar y abrazar que tenemos diversidad de dones que aunque es el mismo don para mucha gente, siempre se ve diferente. Tu don es solo tuyo. Nadie tiene el don como tú lo tienes. El diseño del Señor para tu vida es único y por lo tanto otra gente te necesita y tú necesitas a otra gente. Ahora, te voy a dar una restitución cómo funciona esto mucho mejor todavía. Estoy asumiendo que algunos, muchos de ustedes conocen los libros de las Crónicas de Narnia, las Crónicas de Narnia donde C.S. Lewis, que es libros de niños, ¿verdad? Lo interesante es que en esa serie hay varios personajes, pero hay dos personajes que yo podría decir que son como los más famositos que se llaman Lucy y Susan y en esa historia Aslan, el león, es una representación del Señor Jesús y hay una parte en uno de los libros donde a Susan y Lucy tienen que ir de viaje y Aslan les dice que se suban a la parte de atrás de él y que agarren la melena y que la va a llevar para donde va a llevar. Lo interesante es que tú tienes que saber algo acerca de las personalidades de Lucy y Susan. Lucy es una persona vamos a decirle como el mejor cristianito, una cristianita de verdad. Es la que viene todos los domingos por ejemplo, esa sería Lucy. Es la que siempre da ofrendas, esa sería Lucy. Es la que está metida en un grupo vida, esa sería Lucy. Es la que sirve, esa sería Lucy. Es la que evangeliza, esa sería Lucy. Lucy, todo lo que lee la Biblia, tiene sus devocionales y nunca falla, esa sería Lucy. Lucy es esa en la historia de Aslan. Susan se parece más a nosotros. Ah, la iglesia de vez en cuando. Ah, los hermanitos, sí, de vez en cuando. O dar ofrendas, de vez en cuando. A Luis Mosnita de vez en cuando. Servir a los demás, de vez en cuando. Lucy en realidad en la historia siempre está cuestionando a Aslan. Siempre tiene preguntas, siempre tiene dudas, siempre tiene luchas. Ahora, una pregunta para ti. Si tú vas a poner a esas dos hermanitas juntas, ¿a quién tú escogerías para que fuera parte del ministerio de la iglesia? Es una pregunta. Lucy, ¿verdad? ¿Algo de ustedes votaría por Susan? No. ¿Sabes qué es lo interesante en la historia? Que cuando van a viajar, Aslan se inclina y la primera que se sube es Susan, la hermanita débil. Susan es la que se agarra de la melena de Aslan. Lucy se sienta atrás de ella. ¿Y de quién se agarra Lucy? De Susan. ¿Tú sabes por qué si es Luis hizo eso? Porque la iglesia es así. La iglesia no es donde nosotros agarramos de los más fuertes. La iglesia es donde agarramos aún de los que nosotros pensamos que son débiles, pero que necesitamos. Escucha acá. Porque de la única forma que nos agarramos de Aslan es cuando nos agarramos de Susan. De la única forma que tú te agarras del Señor es cuando aprendes a agarrarte de los demás hermanos que no son como tú. Mira, eso no solamente lo dijo C.S. Lewis. Eso lo dijo Dietrich Bonhoeffer en su libro. Cuando él está hablando de la comunidad, él le hace una exhortación de por qué es que la Biblia tantas veces dice que nos hablemos verdad los unos a los otros. Mira lo que dice el hombre, el cristiano necesita a otro cristiano que le hable la palabra de Dios. Mire, yo soy persona de devocional. Yo tengo ya disciplina. Yo me levanto y leo mi Biblia y oro y todo lo demás. Yo tengo relación con el Señor. Pero este hombre está diciendo que hay muchos momentos en mi vida donde yo necesito por diseño divino otro hermano que hable verdad a mi vida. Lo necesito una y otra vez cuando se siente inseguro, lo necesita una y otra vez cuando se siente inseguro y desanimado. Pues por sí solo no puede ayudarse a sí mismo sin contradecir la verdad. Me llamó mucha atención esa declaración porque él está diciendo cuando estamos en lucha, cuando estamos en dolor, cuando tenemos preguntas, cuando estamos pasando por cosas difíciles, nosotros podemos contradecir la verdad. Nosotros mismos se nos olvida lo que Dios ha dicho, quién Dios es y lo que Dios ha hecho. Nosotros mismos en medio de nuestra lucha y es precisamente en ese momento dice este hombre que el hermano necesita a su hermano como portador y anunciador de la palabra divina de salvación. El Cristo en su propio corazón es más débil que el Cristo en la palabra de su hermano. en medio de nuestra lucha, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro pecado, en medio de nuestro resentimiento, en medio de nuestras preguntas, en medio de todo lo demás, tú busca al Señor y el Señor te habla. Pero la gran mayoría de las veces te trae la persona que te tiene que traer para decirte lo que tienes que escuchar. A mí me ha pasado eso un millón de veces donde el Señor siempre trae a alguien cercano a mi vida para decirme exactamente lo que tengo que escuchar, lo que yo ya sabía, lo que yo ya sabía. Esto va a compartir un ejemplo porque tengo un buen espacio aquí. Hace años Sergio y yo estábamos después de un servicio y mira, yo cuando estoy para los servicios yo estoy lleno de energía. A mí nadie me aguanta los domingos porque estoy como elevado y no me meto nada nomás para que sepa puro Espíritu Santo y café. Espíritu Santo y café. Por lo general yo estoy en lo que estoy y había un hermano que se acercó, nosotros vamos a hablar de eso si el Señor lo permite más adelante, pero se acercó un hermano que me dijo que el Señor había puesto una palabra en su corazón. Ahora mire, yo siempre tengo cuidado con eso porque yo no sé si el hermano se la inventó o tuvo mal estómago, quién sabe, pero yo he aprendido a recibir, escuchar, analizar y mirar si es del Señor o no. Entonces yo ya vengo con todas mis antenitas puestas y el Señor, ese hombre solamente me dijo una cosa, me trajo el versículo del Señor Jesús cuando dice vengan a mí todos los que están trabajados y descansados y yo los voy a descansar. Ese versículo yo me lo sé en memoria, lo he predicado, lo he enseñado, pero había algo en ese momento cuando el hombre me da ese versículo y yo me quebranto como si fuera un bebé. ¿Por qué? Lo que sé es que necesitaba esa palabra en ese momento porque el Cristo en mi propio corazón era más débil que el Cristo en las palabras de mi hermano. ¿Está entendiendo por qué usted necesita a otros? Yo no sé cómo le hace solito. Nosotros no funcionamos sin otros creyentes. Déjenme, le voy a una palabra para los líderes. Si usted piensa que usted está puesto ahí para darle a los otros y usted no tiene nada que le dé a usted, usted está perdido. por más de que sea el líder. Porque tú también necesitas otra gente que hable verdad tuya. Amén. Amén. En medio de esta cultura donde la gente piensa que la iglesia no importa realmente y la gente rechaza la autoridad espiritual y nadie se quiere someter a nadie y todas estas cosas. Y en medio de una cultura donde la iglesia realmente ha fallado muchas veces y pastores han hecho una cantidad de loqueras y un montón de cosas. Yo le pido al Señor que guarde su iglesia porque independientemente de lo que pase en la cultura la iglesia del Señor sigue siendo su iglesia su idea para sus propósitos aunque fallemos una y otra vez más. Por lo tanto el creyente debe orar por la iglesia proteger la iglesia servir la iglesia y amar la iglesia aun cuando tenemos que muchas veces confrontar la iglesia. Es por eso que yo pienso también que parte de la razón por la que el Señor Jesús cuando habla de la iglesia lo llama también una congregación de amigos. ¿Sabes de dónde sale eso? Juan capítulo 15. Es interesante porque el Señor le está hablando a sus discípulos y le está diciendo que Él los amó a ellos como Dios Padre lo amó a Él. Él está diciendo yo los amo a ustedes como el Padre me amó a mí con amor eterno con lo máximo que hay y de ahí les dice amense unos a los otros como yo los he amado a ustedes y nos dice amémonos como Cristo nos amó eso eleva el estándar hasta aquí arriba y de ahí Él dice esto no hay mayor amor no hay mayor amor que un amigo dando su vida por sus amigos no hay mayor amor obviamente el Señor Jesús lo está preparando para mostrarles que Él era el verdadero amigo Él iba a morir por ellos pero no nos podemos olvidar del contexto el contexto dice amémonos los unos a los otros como Cristo nos amó tú sabes cómo se ve la familia de la fe como un grupo de gente que se aman de tal forma que estamos dispuestos a negar nuestra vida por el bien del uno al otro dime tú si alguien más puede crear una comunidad así ese es mi problema con las comunidades y todas las todas las comunidades seculares son comunidades que tienen que ver con afinidades son comunidades que funcionan mientras nos sirvamos bien nos amemos bien nos cuidemos bien pero en el momento que alguien falla nadie se queda acerca excepto en la iglesia de Cristo ¿sabes por qué? porque nosotros no tenemos nada de afinidades somos tan diferentes pero porque hemos sido unidos por la sangre de Cristo cuando tú falles alguien te ayuda a levantar ya dele gloria al Señor a lo mejor no eres hermanito que tú querías que te ayude pero el Señor te mandó a alguien yo no sé cómo alguien puede vivir yo realmente no sé cómo alguien puede vivir sin la iglesia yo no sé cómo la gente puede tener citas con la iglesia en inglés date the church eso de tener citas con la iglesia no funciona o nos comprometemos con la iglesia o no tenemos nada ahora Pablo nos va a dar otra razón porque nosotros debemos apreciar y recibir y amar y servir y amar todas estas cosas a la iglesia punto número 4 porque la iglesia es una familia cuidadosa lo que quiero decir con eso es que tenemos la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros ¿de dónde sale eso? empezando en el versículo 22 los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles a esos son los más necesarios habla de estos miembros del cuerpo que estimamos menos como menos honrosos a estos los debemos vestir con más honra y habla de otro grupo de personas que se llaman los que consideramos más íntimos reciben un trato más honroso lo interesante de ese texto es que habla de esas tres clases de personas que tú encuentras en cualquier congregación en esta congregación en Wheaton Bible Church en las congregaciones de alrededor todo el mundo tiene esta clase de personas y yo quiero que tú te hagas la pregunta ¿cuál eres tú? al estar caminando por el texto juntos él dice primero que hay un grupo de personas que dice que parecen ser más débiles parecen y la palabra débiles ahí es donde viene la palabra vulnerable puede ser alguien que es económicamente vulnerable emocionalmente vulnerable físicamente vulnerable o socialmente vulnerable alguien que parece ser débil y nota que Pablo le dice a la iglesia que como somos un cuerpo y estamos llamados a amarnos unos a los otros servirnos unos a los otros nosotros nunca podemos permitir que un miembro de nuestra iglesia que es vulnerable no sea sea ignorado es más el texto dice que lo más apropiado es reconocer que ese hermanito que piensa que no tiene nada que dar es probablemente el más necesario tú sabes por qué es tan importante especialmente si tú piensas que es ese hermanito o esa hermanita porque tu don quien el Señor te ha hecho y como te ha hecho es necesario nota que Pablo no dice sería bueno que utilices tu don no, no, no quien tú eres y como tú eres es necesario habla a otro grupo de personas que dice que los estimamos como menos honrosos posiblemente Pablo está hablando de un grupo de gente que la sociedad misma los ha rechazado a lo mejor no tienen la educación que la sociedad demanda la experiencia que la sociedad demanda los looks la forma de verse que la sociedad demanda la experiencia que la sociedad demanda la idea aquí es que en toda iglesia hay un grupo de personas que siente que no tiene tanto valor y Pablo le dice a esos hermanitos y a la iglesia no importa lo que la gente diga y como la gente te ve dentro de la iglesia del Señor nosotros te vestimos con más honra y hay un tercer grupo de personas que son los que se consideran más íntimas esa traducción yo sí pienso que está mal hecha porque la palabra íntima es donde tenemos la palabra culpa o vergüenza tú sabes por qué es tan importante saber porque en toda iglesia hay siempre alguien que siente que ha pecado tanto y ha fallado tanto que siente que no tiene nada que dar es más la imagen de la palabra íntima está hablando en la metáfora del cuerpo está hablando de los miembros miembros íntimos y dice hay gente que se siente tan poquito por lo que ha vivido tan poquito por lo que ha hecho que no no piensa que tiene nada que dar aquí en la iglesia hay algunos así y tú sabes lo que el señor le dice a esos hermanos llama a la iglesia a vestirlos escucha acá tratarlos o vestirlos más honrosos la palabra esa honrosos en el original se puede traducir como con más belleza o respeto sabes por qué es tan importante porque en la iglesia de Cristo nuestro pecado no nos define no importa lo que tú hayas hecho o vivido o permitido nuestro pecado no nos define y no importa la magnitud de lo que has hecho cuando tú estás en Cristo estás en Cristo y la obligación de la iglesia es verte a través de Cristo y la obligación tu obligación es verte a través de Cristo la idea de esta de tratar o de vestir creo que es una mejor traducción de vestir con honra es casi como decir tú te sientes lleno de culpa y vergüenza yo cubro tu culpa y tu vergüenza con el amor de Cristo dime tú si hay una mejor comunidad que el cuerpo de Cristo dime tú si alguien puede encontrar eso en cualquier otra comunidad creada por el hombre mire yo le puedo decir que esta es la razón por esta clase de explicación es la razón por la que los pastores son pastores mira a mí yo tengo muchas preguntas cuando ya uno empieza con la edad que yo tengo ya todos los jovencitos te empiezan a preguntar cosas de tu pastore especialmente los que están considerando ser pastores y todos los jóvenes que están estudiando para ser pastores siempre dicen lo mismo debe ser súper chévere ser pastor pero dice en inglés it's got to be super cool to be a pastor y dentro de mí it's like no realmente no yo soy pastor 19 años dan ¿cuántos años tienes tú pastore 27 ese cuate si está viejo 27 años ese pastor mira no lo acabo de honrar deja cubro tu vergüenza mire y y mi experiencia ha sido que en la iglesia han habido una de las experiencias más hermosas de mi vida veo el evangelio en acción la gente convertirse hacer cosas increíbles veo el espíritu de Dios moviéndose transformando santificando en la iglesia yo me casé en la iglesia que hicieron mis niñas en mi iglesia se bautizaron en mi iglesia las veo crecer yo veo gente transformada una de las mejores experiencias de mi vida ha sido siendo parte del cuerpo de Cristo y también mis peores experiencias porque todavía soy pecador y todavía tú eres pecador y por tu culpa se me está cayendo el pelo y a otros cuates ya se les cayó y ni voy a mirar para que no sepan que estoy hablando pero miren yo cuando miro digo hace la pregunta ¿por qué alguien entonces se queda en el ministerio? uno porque he llamado y dos porque no hay nada más hermoso realmente no hay nada más hermoso tanto así que si yo tuviera dudas lo único que tiene que hacer el Espíritu de Dios es llevarme al versículo 26 para mostrarte lo que significa ser el cuerpo de Cristo donde un miembro sufre todos sufrimos y donde un miembro es honrado todos nos regocijamos dime tú si no hay mejor cosa que la iglesia del Señor ahora le voy a decir algo que le voy a poner los pelos de punta porque miren todo esto que le acabo de decir de lo que la iglesia tiene que ser como debe ser todo lo demás escuche acá esa iglesia no existe esa iglesia no existe todavía no esa no es la iglesia del pueblo todavía como iglesia queremos crecer en esto pero no yo no puedo decir que la iglesia del pueblo somos eso porque esa iglesia no existe parte de la razón por la que Pablo está dando todas estas exhortaciones es porque la iglesia todavía le falta mucho por lo tanto nuestras expectativas se tienen que ajustar y una de las cosas que tenemos que entender como creyentes es que si vamos a vivir la iglesia como la Biblia nos manda entonces tenemos que aprender a contar el costo punto número 5 es una familia costosa porque yo utilizo ese término porque mire yo no sé si usted se conoce a usted pero yo me conozco a mí yo sé que yo soy testarudo e impaciente y que soy lento para aprender pregúntele a mi familia ahora si yo soy así y la iglesia tiene yo me vuelo que todos somos así y el Señor nos pone juntos que se supone que debemos esperar de un cuerpo de Cristo que está lleno de pecadores sin embargo el Señor nos llama a contar el costo que va a ser difícil que cuando Cristo dice ven a mí toma tu cruz niégate a ti mismo y sígueme también incluye ser parte de la iglesia que muchas veces tú vas a pecar o alguien va a pecar y que cuando tú no pecas for sure alguien más está pecando y que cuando ellos no están pecando tú la vas a regar porque esa es parte de lo que significa ser parte del cuerpo que muchas veces nosotros pensamos que la iglesia es acerca de nosotros no acerca de Dios acerca de los demás tú sabes lo que me llama la atención acerca de este texto escucha acá no hay ningún versículo en ese texto es más me atrevería a decir que no hay ningún versículo en el resto del Nuevo Testamento cuando habla de la iglesia local donde dice que los miembros tienen que demandar de la congregación o demandar de los pastores y los ancianos o demandar de los demás que me cuiden que me amen que me sirvan que yo estoy aquí no hay ningún versículo de esos es más Pablo el argumento es completamente diferente tú estás aquí para el bien común parece que se nos ha olvidado que Cristo Jesús dijo que es mejor dar que recibir tú sabes por qué eso es tan importante porque tú solamente vas a encontrar realmente gozo cuando aprendes a vivir así cuando te entregas por completo cuando estás dispuesto a contar el costo cuando aprendas a mermar a ti mismo para que Cristo sea exaltado en la vida de los demás cuando entiendes que el verdadero amor requiere sacrificio ¿sabes lo que yo he aprendido con esto? por más de que yo leo el texto es que mi voluntad no es suficiente yo no puedo mi pecado es tan grande tu pecado es tan grande que yo no puedo por más de que yo quiera decir señor ahora sí ahora sí voy a ser paciente ahora sí le voy a escuchar a esta persona ahora no voy a guardar nada en mi corazón ahora sí señor ahora sí señor y me dura como 5 segundos porque me dura cuando estoy orando pero apenas abro los ojos ah no pero te pasas te pasas por lo tanto la voluntad humana no es suficiente nosotros necesitamos aprender a amar y todos diríamos amén ¿quieres que te diga lo que significa amar a los hermanos que no son como tú? es bien interesante porque 1 Corintios 12 es parte de una sección más grande capítulo 12 capítulo 13 capítulo 14 es toda una sección capítulo 12 habla de la comunidad de los dones el capítulo 14 habla de la comunidad de los dones y justo en el medio habla del amor el pasaje es súper conocido en el mundo cristiano el pasaje que posiblemente algunos de ustedes utilizaron en su boda que no tienen nada que ver con el matrimonio lo puedes utilizar para el amor el matrimonio pero el texto es para la comunidad si tú dices de la única forma que voy a poder aprender a apreciar la iglesia es aprendiendo a amar déjame te doy la definición de lo que significa amar ¿listos? ¿listos? 1 Corintios capítulo 13 expresando el versículo 14 4 el amor es paciente ¿para con quién? con los hermanos que no son que te caen mal el amor es bondadoso el amor no tiene envidia ¿de quién? de los hermanos que tienen más que tú el amor no es actancioso no es arrogante ¿de quién? de la gente que realmente dice cosas que no tienen que decir nunca se porta indecorosamente aunque hayan pecado contra ti no busca lo suyo no se irrita aunque la gente está haciendo lo posible para que tú te irrites no toma en cuenta el mal recibido aunque en tu corazón te quieres vengar el amor no se regocija de la injusticia aunque a tu hermano le está yendo mejor que a ti sino que se alegra de la verdad aun cuando tu hermano está claramente pecando todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser si tú tienes ese amor entonces la iglesia se puede llevar a cabo ¿sabes cuál es el problema? nadie tiene ese amor y de la única forma que nosotros aprendemos a crecer en ese amor es cuando dejamos de esperar en otros creyentes lo que solamente Cristo ya nos dio no 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 no